La noche de este jueves se registró un incendio estructural en el barrio Versalles de la Comuna 5. El hecho ocurrió en una vivienda donde al parecer reside una mujer adulta mayor. Los vecinos al percatarse de que salía humo de la vivienda hicieron el llamado al cuerpo de bomberos rápidamente, quienes acudieron y atendieron la emergencia, logrando controlar la conflagración antes de que las llamas consumieran más la vivienda. Según lo reportado por las autoridades, el incendio afectó una habitación y la cocina de esta vivienda. Para lograr controlar la emergencia fueron necesarias 10 unidades bomberiles, un camión contra incendios y 1.400 galones de agua. Al parecer, en este hecho no se registraron personas lesionadas, solo daños materiales.